Culture Shop. Culture Shop. Culture Shop. Hoy nos convocamos aquí con el objetivo de firmar la adhesión de 32 nuevos socios a la Asociación Plataforma Turística para el impulso y mejora de la promoción del turismo en nuestra región. Es la mejor muestra del compromiso que adquirimos todos para situar nuestra oferta cultural y nuestra oferta turística a la altura de los principales destinos del mundo. El turismo es fundamental para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid. Es un sector que aporta más del 6% del PIB de la región, que da trabajo a más de 300.000 personas y que repercute de manera directa en otros sectores económicos como la hostelería, el comercio o la cultura. Vivimos nuevos tiempos que exigen nuevos planteamientos en la promoción turística. La colaboración entre el sector público y privado es necesaria en todos los sectores, pero en la gestión turística es imprescindible. El turismo es uno de los ejes fundamentales, si no el primero, para el desarrollo económico y, por tanto, para la creación de empleo en nuestra ciudad. Para nosotros el turismo es un objetivo estratégico de primer orden y nuestra apuesta por su desarrollo es rotunda. Rescatando una reflexión del escritorio y periodista Javier Reverte, que cuando le preguntaban por su mejor viaje siempre contesta que el mejor viaje es aquel que está por hacer. Pues bien, yo quiero hacer esta frase mía hoy para decir que aquellos que no conocen Madrid se están perdiendo el mejor viaje que pueden hacer y que estamos trabajando para que ese viaje a nuestra región sea el mejor de cuantos hayan hecho antes y que una vez que lo hagan tengan la necesidad y el deseo de volver y volver acompañado con más gente. Gracias.